No sé qué tiene tu mirar Si era tu forma de bailar Cuando nos besamos Sentimos que nos gustamos Y cuando te tengo en mis brazos El tiempo pasa volando Y cuando yo te vi Te vi, te vi, te vi Me enamoré de inmediato Eso fue en el acto Y ahora que estás aquí, aquí, aquí Quiero hacerte pasar un buen rato El mejor de los ratos Y cuando yo te vi Te vi, te vi, te vi Me enamoré de inmediato Eso fue en el acto Ahora que estás aquí, 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 baby Quiero hacerte pasar un buen ratón El mejor de los ratos Nos dimos par de pico y me ha pasado nada Solo quería saber si te gustaba Cuando te reía me encantaba Y yo como loco perdido en tu mirada Ese beso que nos dimos en la noche Mientras bailabas Son cosas que no me esperaba Sentí que yo te gustaba Tiene la fórmula y la actividad Dame una vueltica y empiezo a bailar Me gusta tanto que si tú te vas Me pongo nervioso y empiezo a temblar No me interesa, mami, la que más Puedes ser tu el paso y acércate más a mí A mí Cuando yo te vi Te vi, te vi, te vi Me enamoré de inmediato Eso fue en el acto Ahora que estás aquí, aquí, aquí Quiero hacerte pasar un buen ratón El mejor de los ratos Cuando yo te vi Te vi, te vi, te vi Me enamoré de inmediato Eso fue en el acto Ahora que estás aquí Aquí, aquí, baby Quiero hacerte pasar un buen ratón El mejor de los ratón No sé qué tiene tu mirar Será tu forma de bailar Cuando nos besamos Sentimos que nos gustamos Y cuando te tengo en mis brazos El tiempo pasa volando DJ José DJ José 29 posiciones y la dejo Yo lo sé Corremos como conejo Y eso es lo que a mí me corre De ti Que se muerda Que estoy puesto a ti Déjale saber Yo no puedo compartirte Eres como la clave de mi celular No es necesario decirte que Yo te quiero pa' mí No te quiero pa' más nadie Y ahorita pa' mí No te comparto con nadie Amor normal Que te robé Y el como un loco anda buscándote Yo te quiero pa' mí No te quiero pa' más nadie Y ahorita pa' mí No te comparto con nadie Amor normal Te fue que te robé Y el como un loco anda buscándote Te quiero pa' hacerte feliz enseguida Hagamos un trío tú y yo y toda la vida Que no te tenga en insta No es que no te siga Te quiero pa' mí No importa lo que digan Todos A veces me loco Dime qué ves Ya que tú eres mis ojos Hablando claro de la furia Y me despojo Pero dile que tú a mí Vos son por vivo y no por fuego Caras vemos corazones No sabemos Pero a ti te conozco hasta el pueblo Ay, soy chifero Fue un michel tena Mi querida fue y aquí al pues malda Se sentimos de posiciones Y la dejo Yo lo sé Comemos como con ellos Y eso es lo que a mí me corre de ti Que soy muy bien que estoy puesto pa' ti Yo te quiero pa' mí No te quiero pa' más nadie Yo te quiero pa' mí No te comparto con nadie Amor normal Te fue que te robé Que el como un loco anda buscándote Yo te quiero pa' mí No te quiero pa' más nadie Solito pa' mí No te comparto con nadie Amor normal Te fue que te fue Yo te quiero pa' mí Vídeo por sí Te presto mis ojos Para que veas lo hermosa que eres Te presto mis manos Para que toques las nubes si quieres Te presto mis ojos Para que recuerdes Todo lo que hicimos esa noche del viernes Te presto mis besos y me los devuelves Así tengo una excusa para volver a verte Yo no te pido que te enamores Seamos eternos solo esta noche Yo no te pido que seamos novios Y siendo amigos ya nos damos de todo Amigos con derecho Y todos por despecho Te los quitas conmigo como nadie lo había hecho Amigos con derecho Que sea nuestro secreto Que solo les paré de cien testigos de lo nuestro Escucha como nos conocimos Eran las 8 y 15 en la plaza de San Juan Ibas caminando con perdi amigas más Y así la joven tona Como que no quieres la cosa Mentira sin una mirada más seriosa Y así la joven tona Con esa boquita fría llame Con tu cuerpo venciéndose Quitándonos ya la ropa Y así desnudarse Te es más sexy Para mí no eres mi ley Yo soy tu marido Fiquei con cien Fiquei con cien You know I dealt with you the nicest Nobody touch me in the righteous Nobody touch me in the crisis I believe that all of your dreams are duration You took my heart out my keys and my patience You took my heart out my sleep and decorations You mistaken me love I brought for you for foundation All that I wanted from you was to give me Something that I never had Something that you never see Something that you never think But I wake up and nothing's wrong Just get ready for work, 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 work Something that you work, 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 work You see me do me da, 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 da Just tell me about that, work, 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 work Na, 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 na When you walk in, na, 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 na No, 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 no Don't fall at the table, stand, 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 stand You see me 16, 20, 21 Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah Apenas somos dos Desconocidos Con ganas de besarse Con ganas de que pase lo que pase Dile y José Desconocidos Con miedo a enamorarse Con miedo de que pase lo que pase Vamos a pasar un buen rato Si quieres después nos enamoramos Vamos a pasar un buen rato Paso a paso que la cagamos Vamos a pasar un buen rato Si quieres después nos enamoramos Vamos a pasar un buen rato Paso a paso que la cagamos Oye, oye, váyame bien Vale, lo que busco yo era una mujer No tengo la vida a veces que llegué Se toca de mi hija yo no sé por qué Ay, yo sé que es mentira Yo sé que sabía el nombre de tu vida Si tú ayer no me conocías Y no sabías que me querías Vamos a pasar un buen rato Y si quieres después nos enamoramos Vamos a pasar un buen rato Paso a paso que la cagamos Vamos a pasar un buen rato Si quieres después nos enamoramos Vamos a pasar un buen rato Paso a paso que la cagamos Y nos bailamos lentigo No sé cómo explicar lo que te estoy viendo Me encanta cómo estás moviéndote Tu cuerpo estrella contra mi cuerpo No lo entiendo Dime si te metes la base escondiendo Tú también ya y yo apenas conociéndote Pailemos y no importa quién esté viendo Hoy yo te quiero tener Conmigo, conmigo, conmigo Yo quiero pasarla bien Contigo, contigo Hoy yo te quiero tener Conmigo, conmigo Y ver el amanecer Contigo, contigo Apenas somos dos Desconocidos Me junto a un segundo sin verte Responde ya que esto es de vida o muerte Ya me conoce, nunca fui tan fuerte Tú dejaste nuestro amor en el olvido Esta relación en puntos suspensivos Dime si valió la pena Dime si valió la pena Dime si valió la pena Pasarás Más de mil años y tú no te olvidás No me lo pidas, no seré tu amigo No aceptaré los conclusiones principales Dejarte tanto fue mi debilidad Y tus besos ahora son in necesidad Ahora solo me acompaña la zona real Porque yo siento que yo pierdo mi dignidad Tuyo, sé que no te tengo y yo me siento tuyo Y aún así me sigo preguntando Si yo no fui lo suficiente para ti No fui lo suficiente para ti Tuyo, sé que no te tengo y yo me siento tuyo Y aún así me sigo preguntando Si yo no fui lo suficiente para ti Juntas Es una loca Me manda, pide cuál está mientras se toca Me dice que si yo le estoy conmigo Que la vaya a buscar Me dice que si yo le estoy conmigo Que la vaya a buscar Que la vaya a buscar Mentira, video, por snap Pidiéndome que la vaya a buscar Que con él siempre termina mal Y que conmigo termina mujer Nena, no hay otra igual Prende fuego la cama Te viene conmigo nomás Me mira cuando está traganta Sabe, baby ¿Qué vamos a hacer? Lo vamos a hacer Es de anoche Sabe, baby ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Es de anoche Es una loca Me manda, pide cuál está mientras se toca Me dice que si yo le estoy conmigo Que me va a buscar Diqui en corso Dio, Dio, Dio Dio Gioana, you're busy Buddy busy tonight Joana Make another dummy tonight Joana You're busy Buddy give me life For A life Why you do me like that? Yeah, Joanna Joe Joe Joana, coño mío, jo, jo, Joanna Yo, jo, Joanna D.D. Colson How you gonna play me like Jogbao, Jogbao How you gonna do me like Jogbao, Jogbao Oh, DJ Jogbao, Jogbao Hey, DJ Jogbao, Jogbao Joana, yo busy, buddy, busy tonight Joana, make it now that don't me tonight Joana, yo busy, buddy, giving me life, oh Hey, life, hey, hey How you do me like Joana? D.J. Jose Rupon, 2 GDI, estaba todos las a las de Jana Fumando las maribanas, pura cora, eso yo No quedan ni vallas de oro repleta la cacha Con las más bellas muchachas, al ruko siempre lo guachan y sana Escapaba de gala, a las barrago huevos No se nada, no se nada, no se nada Escapaba de gala, a las barrago huevos No se nada, no saben aquí quem manda a morgar Yo te conozco, lo veo en tu cara No te comportes conmigo, puedes ir mala Seré tuyo por esta noche Te soltarás antes que desabroches el cinturón Dime qué posiciones tú quieres Sé que tienes novio, pero a mí qué me prefieres Seré tuyo por esta noche Prepárate, bebé, porque hoy yo quiero comerte toda Ay, te las a medias, yo te beso toda Quédate conmigo y les pincheo a toda Como tú ninguna, tú les ganas toda Por eso, bebé, yo quiero comerte toda Ay, te las a medias, yo te beso toda Quédate conmigo y les pincheo a toda Te tienes seca y yo te mojo toda Yo te mojo toda, bebé Todo el mundo te quiere porque como tú ninguna Y yo por ti saco hasta poder y te bajo la luna Hay muchas mujeres, la vida es solo una Y solo dime que sí, pa' ponértelo de una Bebecita, solo avisa Pa' subir los cristales, prender y quitarme la camisa Quiero que seas mi sumisa Si quieres, tómate tu tiempo tranquila No tengo prisa, que la noche es joven Y el ego tuyo no se da cuenta Ese cabrón de feca no tiene lo que aparenta, yeah Tú eres mucho pa' él, eso es lo que comentas No sé si nos queremos Tú estás con él, pero hace tiempo que nos vemos Siempre que estamos solas, bella, que amo y nos comemos Conmigo tú pues niñas se van al extremo Y ese cabrón con esa película Ya tú no sales con él, te sientes ridícula Y prefieres quedarte solita en la casa pa' así llamarme Y yo puesto pa' buscarte cuando me necesitas Fíjame un snapchat eso, un selfie tirándome besos Y te camino a bajarte el queso Cuando crucé la línea no me equivoqué Si te descubren, di que yo te provoque Porque yo y yo quiero comerte toda Quédate las a medias, yo te beso toda Quédate conmigo y le picheo a toda Como tú ninguna, tú le ganas toda Por eso bebé, yo quiero comerte toda Quédate las a medias, yo te beso toda Quédate conmigo y le picheo a toda Me dice bebecita y nos vamos a toda Lili, contigo tengo fantasías desde like Esposas y correas a ver lo que hay La bonga con el kush pa' ponerte high Y en la cama tu novio ya decirle bye Bruto, bruto, con cojones Siempre usando condones y pa' colmo te pones Todas mis canciones Pa' dejarlo te dices en ti nueve mil razones Tú to' to' lates por mí más que doce corazones Y lo hacemos lento Cuando nos besamos se detiene el tiempo Sin palabras disfrutamos el momento Y repetimos el cuento Baby, porque quiero maltratarte toda Entre las a medias yo te beso toda Quédate conmigo y le picheo a toda Como tú ninguna, tú le ganas toda Te hicieron para mí No sé pa' aquella noche que te tuve Apreciando toda tu desnudez Cuando mi lengua corre a toda tu piel Me hicieron para ti No supiste cuando gritabas mi nombre Baby, yo soy el que te corresponde Te riego de fumar antes de comernos El destino nos cambió todos los planes Tú dime cuándo va a volver a vernos Dines algo más cabrón y olvídate de ver Además del sexo Mami, quiero amarte toda Conmigo vas al cielo, tú te vienes toda Quédate conmigo y le picheo a toda Me dice bebecita que nos vamos a toda Contigo voy a toda, yeah Como quieras papi, rápido y lento Soy adicta a tu movimiento Y aunque hay veces que yo te miento En la noche se me nota lo que siento por ti Hay gente diciendo lo que somos anormales Siempre nos comemos como si fuésemos animales El lógico que me reclame Y sabe que si estoy con él me llama y desarmo los planes Sabe bien que como yo no hay dos Prendiendo uno haciéndolo Olvidándonos del reloj Y que cuando ella te habla tú te imaginas mi voz Yo ya lo descubrí Que tú eres para mí Que yo soy para ti Baby quédate aquí más cerquita de mí Él no me lo hace así Tú quieres comerme toda Él me lo hace a media y tú me besas toda Quédate conmigo y picheale a toda Como yo ninguna yo le gano a toda Ven comerme toda Y yo quiero comerte toda Vírtela a esas medias yo te beso toda Quédate conmigo y le picheo a toda Me dice bebecita y nos vamos a toda Pa' comerte toda Yeah Yeah, 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 yeah Dale, frozen Yeah Niñito, bares, baby Li, 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 nada, vale, and Kazoo, baby JX, el ingeniero Ovidos French Ovidos French Ovidos French, bebé Dinos de Billionaire Suelo Nero Limitless Records No me llaman seguro que tú sigues con tu novio así total Yo soy el único que te comento Dime Alex Rose DJ Jose Ovidos Gracias.